Frente a los demás, habla de otra cosa. De acuerdo. Como gustes, solo cálmate, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? De seguro es de su esposa. ¿En serio usa todo eso solo para su rostro? Pronto va a perder algo importante de su cuerpo. La gente cree que nací así, pero no. Toma mucho esfuerzo. ¿Por qué? Solo te faltan las pestañas falsas. Crema para los ojos. Debe aplicarse así. ¡Doyín! ¡Deja de hacer eso! ¡Doyín! ¡Míralo! ¡Se maquilla más que una chica! ¡Oye, canalla! ¡En serio! Y tú también. Tus acciones son algo raras. ¿Quieren beber algo? ¿Qué es eso? ¿Qué ocultas? ¿Qué es esto? No, no toquen mi cuerpo sin mi permiso. ¿Para qué es esto? Oh, una afeitadora de cejas. ¿La compraste en rosado? ¿Una afeitadora de cejas? ¿Una qué? ¿Tú también haces eso? Vete al diablo. Me lo encontré. No, no se acerquen. Se los advierto. Sí, claro. Oigan, sujétenlo. Vamos a afeitarle las cejas. Dame eso. ¡Claro que sí! ¡Dámelo! ¡Lagámoslo muy feo! ¿Creen que me veré mal si hacen eso? Por favor, dime. No te diré. Dime. ¿Dónde te depilaron tan cera? ¡Dímelo! Como aman los hombres. Dime, ¿qué haces? Capítulo 9. Sabes que tienes que hacerlo. Y lo sabes bien. ¿Yo? ¿Qué? Escuché que le gustó a Jisú. ¿En serio? Y escuché que tú lo sabías. Bueno. Si tú lo sabías, entonces, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Hubieras vacilado si yo te lo decía, Taesan? ¿Y qué con eso? ¿Lo hiciste? Claro. Si ella te gustaba, entonces, ¿crees que sería digno de mí? Tratándose de Jisú, ¿no tienen que formarse sentimientos de alguna clase? Entonces, ¿qué decidiste? Oigan. ¿Qué hacen aquí? Jisú, estaba a punto de llamarte. Es un regalo sorpresa para Cera. Voy a tener que molestarte. ¿Qué más puedo hacer? Ahora tengo que volver, así que... Se lo dejaré a Dojin. Puede que él no sea de confianza, pero no construye nada mal. Aunque hables mucho, igual es incómodo. Es cierto. Felicitaciones por su aniversario. Estaré adentro limpiando. También estoy feliz de verte. ¿Ah, estabas aquí también? Con que ahora me ignoras. Mejor no le hagas caso, ¿sí? Solo tienen que llevarlo adentro. Sí. ¿Ella no escuchó nada? ¡Qué mal! Jisú tenía que escuchar eso. Oh, ¿quién diría que competiríamos a los 40 por un amor? Fue suficiente competir por Eonghi. No cambies el tema. Dime, ¿qué decidiste sobre Seo y Jisú? Oh, cierto. Si tuviéramos 20 años, saldría con las dos sin dudarlo. Con 30 años, lo hubiese pensado un poco. Ahora tenemos 41. Así que... Aunque dude, el hijo hacerá. ¿Por qué? Aunque será vacile a veces, ella se quedará junto a mí. Y si eres sincero acerca de Jisú, siento pena por ti. ¿Por qué? ¿Crees que una chica a la que le gusto irá hacia ti? ¿Eres tan ingenuo? Olvídalo. Quizás las chicas me escogen porque siempre estoy cerca de ti. Bien me voy. Es suficiente para tu salario diario, ¿verdad? Si no te gusta, lo haré yo. Es suficiente. ¿Terminaron? Señor, ya casi movimos todo. ¿Empezamos? No. Creo que si se van, puedo empezar el trabajo. ¿Eh? ¿Y los de la mudanza? ¿Cuál de los dos te gustó? No es eso. ¿Qué haré con todo esto? ¿Me veo así de débil? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tomará? Como una semana. ¿Una semana? ¿Qué debo hacer? Ayudaré para que esté listo en tres días. ¿Y no es mucho trabajo? Cuida tu cuerpo. No me preocupo. ¿Qué hago primero? ¿Cantar? ¿Es lo que haces bien? Deja de hacer eso. Todos son iguales. Incluso si se parecen. Son diferentes por un micro. Si te equivocas por un micro, dejarás una grieta de un centímetro. Bueno, ¿es este? ¿Es así? Para el futuro necesitarás una buena vista. Oh. Este es. Ay, eres insoportable. Deja eso y toma esto. ¿Qué haces? No te muevas. El taladro no solo perfora la madera. Perdón. No te preocupa tu cuerpo. ¿Qué significa eso? La mayoría de la gente lo sostiene de lado. ¿Quién lo sostiene de frente? No hay razón para odiarme. Debiste decírmelo. Ahora pondré la iluminación. Trae la escalera. ¿Puedes? ¡Ay! Oh, lo siento. Actué sin pensar. Traeré la escalera, ¿sí? Sube. Yo también. Debes sostenerlo para fijarlo. ¡Suscríbete! No te atrevas a besarme. Oh, esas cosas te gustan. Iba a pedirte que giraras tu cabeza. ¡Suscríbete! Sostente bien. ¿Hasta cuándo? No tengo hambre. ¡Ay, eres un...! Está listo. Era solo una broma. ¡Ay, ¿por qué no lo dijiste? Espera. No dejaré que te hagas daño. Entre tantos regalos, ¿por qué un bar? En lugar de beber afuera con otros hombres, ¿por qué mejor no beber en casa? Aún podrá hacerlo aquí. Conociendo a Taesa, no pudo pensarlo mejor. Claro que no. Un hombre que siempre deja a las mujeres en casa todo el día puede pensarlo bien. No pudo hacer eso porque alguien lo odia. Te ves decepcionado. ¿Por qué no eres como antes? No podría. Solo hay algo que las mujeres me dan. Ah, tengo hambre. ¿Tienes comida? No quiero cocinar con tanto polvo. ¿Quieres emparedados? Si eso es lo que hay, está bien. Comeremos emparedados. La contraseña es la misma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En un momento. Está bien. Hubieras vacilado si te lo decía ¿Y qué con eso? ¿Vacilaste? Claro Si ella te gustaba, entonces, ¿crees que sería digno de mí? Tratándose de Jisú, ¿no tienen que formarse sentimientos de alguna clase? Dime ¿Qué decidiste? Oigan, ¿qué hacen aquí? ¿Señorita? ¿Sí? Oh, lo siento, ¿cuánto es? No, no es eso, ¿cómo se los quedó mirando? Pensé que quería probarlos, puede tomar uno Ah, sí, me les quedé viendo, estoy tan hambrienta ¿Cuánto? Cielos Me asustó Están deliciosos, espere un momento, deme uno de esos y este también Muy bien Ah, sí, me asustó Ah, sí, me asustó Sí, me asustó Especial Amén ¿Cuánto es? Gracias por ver el video. ¿Puedo abrir los ojos? Sí, puedes. ¿Compraste los emparedados? Sí. ¿Son deliciosos? Sí. ¿No te gusto ni un poco? ¿Encendiste la laptop que te di? No. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Debería haber algo? Si la enciendes, podrías ver mi cama. Justo así, contigo en ella. Algún día te daré un puñetazo. Ah. Contacto violento. ¿Es lo que te gusta? Bien. Crea una carpeta en tu laptop. El nombre es la vida secreta de Kindle Jim. No había nada de eso. Pero sí la encendiste. Eres una mentirosa. ¿Cuántas narices tienes? Muévete. Búscala bien. Se llama Vida Secreta de Kindle Jim. Eso no me interesa. Probablemente. Aprovecha y búscala. Es un... Mundo que nunca has visto. Puedo tomar uno, ¿verdad? ¿Te vas? Oh. ¿Puedo dormir aquí? ¿Acaso no te ibas? No me quería ir. ¿Qué me pondré mañana? ¿No te gusto ni un poco? Tengo que dar clases mañana. ¿No te gusto ni un poco? ¡Ah! ¡Su voz! ¡Basta! ¡Ah! ¡No te gusto ni un poco! Siento arruinar tu cumpleaños. Es tarde. Pero feliz cumpleaños. Meari. Ya llegué. Llegas tarde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo lindo. Lo preparé mientras te duchaba. Es para ti. ¿Te gusta? Incluso puse la canción que te gusta. Trabajé muy duro. ¿Te vas a quedar ahí de pie? Ven, siéntate. ¿Por qué tanta prisa? ¿No quieres calentar un poco? ¿No quieres calentar un poco? Cariño, ¿has estado estudiando mis descargas? Tu brazo. ¿El brazo? ¿Quieres que te los ate? Que me abraces. Ah. Un abrazo. Cariño, dime algo. ¿No haremos nada? Palmaditas. ¿Palmaditas? ¿Te sientes bien? Te pido que me des palmaditas hasta dormirme. Ah. Ah. Por cierto, cariño. ¿Tienes mucho insomnio? Hasta que me duerma. Oye, oye. Ya iba a hacerlo. Cierto. Te estoy pidiendo esto. Lo que quiero de ti es esto. No cosas candentes. Sino que sean muy cálidas. ¿Cosas cálidas? ¿Dices? Como esto. Estar a mi lado. Dándome palmaditas. Hasta que me duerma. Poder vernos y luego darnos la espalda. Que cuando despierte, vea tu rostro junto a mí. Eso. Por odiarte tanto tiempo, perdí una temporada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se terminó la junta matutina? ¿Acabas de llegar? Sí, se terminó. ¿Qué dijo el subdirector? ¿Le dijiste que estaba enferma? Sí, dijo que tuviéramos cuidado con un resfriado. ¿En serio? ¡Qué alivio! ¿Qué? Terminé el manuscrito. ¿Tan pronto? Gótico. Wuling. La escritura es diferente en todo. Los lapiceros también. Es mi talento. Parece un trabajo grupal. ¿Dónde están tus partes? Todo. No he decidido mi estilo de escritura. Bien. Escoge uno si escribes tanto. Si no lo haces bien, harás el doble, cuatro libros, ocho, dieciséis. Vete. Oye, ¿qué modales tienes? ¿Entras primero? Tienes un estilo extraño. Conozco costumbres extranjeras, pero esto no es ni americano, ni japonés. Superior. Allá. En cuanto al caso médico Por favor apoye al equipo a Bogotacán Lo haré Vamos Yo me sentaré ahí Sabía que es muy exigente al comer Gracias Él también estaba en el café donde trabajabas ¿Quién es? ¿Uno de tus enamorados? Somos Romeo y Julieta ¿Por qué? Entonces, ¿por qué te sientas allí? ¿Puedes verlo mejor acá? Estoy más cerca aquí También puede escuchar mi voz Tómate tu tiempo Saldré primero ¿Cómo? Superior ¿A qué se dedica? Él es abogado Un abogado Un constructor Un dueño de un café Los cuatro terminaron bien ¿Qué? ¿Por qué son Romeo y Julieta? ¿Las acciones que dijo que compraras Eran basura? Nuestra familia no sería la quiebra por eso ¡Oh! ¡Tenías que hablar ahora! ¡No lo vi irse! Comamos algo ¿Qué pedirás? Según la idea del director Im Si construimos una fuente artificial aquí Podemos hacer que el agua fluya Podrían ahorrar mucho más En el costo de mantenimiento Sobre el método anterior ¿Tiene agua helada? Tenemos agua helada embotellada ¿Quisiera ordenar eso? ¿Qué eligió el cliente? Fue una elección épica El ahorro en costos Es la fase favorita De todos los clientes Cuando el director descubrió esa idea Pensé que era como Arquímedes Pensé que estaba soñoliento Porque no decía nada Y de repente ¡Eureka! ¡Se acabó el juego! Taesan hizo algo bueno Estaba sorprendido Porque pensé que era un genio Entonces ¿Nos comprarás el almuerzo? No Entonces ¿El jefe de departamento? Yo lo haré Señor Choi Por favor Tengo tres hijos ¿Por qué no pensé en esto? ¿Dónde queda esta isla? ¿Eh? ¿Al norte de Chunchun? Eso está en Gangwandu ¿Cómo Son los inviernos ahí? Son fríos Si se congela ¿Qué harían? Este canal congelado Se expandiría Un onceavo más Que el volumen del agua Con esta profundidad Si se presiona contra El concreto ¿Qué pasaría? Lo siento Es la primera vez Que diseñamos un canal Si el agua se congela En el invierno Entonces romperá el hielo En la orilla De la represa Así que Tenemos que instalar Una bomba de calentamiento Oh Kim Dojin Acertaste Olvidémonos De los doscientos mil dólares Que me quitas del salario Eso ni lo pienses Vamos a comer Ya tienes ese dinero El esfuerzo De nuestro equipo Fue liquidado Y nuestra autoestima Fue reducida No voy a comer Por tu culpa Hola mamá Sí Sí Me fui de casa Si no es muy tarde Quise rebelarme un poco Ya sabes Estoy en Corea Sí, es muy lindo ¿Por qué te fuiste De un lugar así? Quería que supieras Que estoy vivo ¿Cancelaste mi tarjeta De crédito? Fui avergonzado Frente a una chica Era linda No digas eso mamá Si no activas mi tarjeta Buscaré a una persona O tal vez a cuatro ¿De acuerdo? ¿Hola? ¿Hola? Tomaré eso como un sí Ojin A veces me gustaría saber ¿Qué fue de la vida De Eun Hee? Sí, es verdad Ella era una chica Muy hermosa Sí, muy hermosa Y era una Muy buena persona Es cierto ¿Qué fue de la vida Acaba de entrar en el hoyo? ¿Qué fue de la vida Presenta mucha confianza? Pero el juego No va tan bien como esperaba Parece que le cuesta salir De ese hoyo Está en el puesto 17 Hoy es el último día De la competencia Tal vez no ha calentado ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo logrará o no lo logrará? Deberías ir ahora Ni soñarlo ¿Qué clase de pelea Dura tanto? En lugar de estar aquí Deberías apoyarla Lo hará bien Lo que tú digas ¿Qué clase de pelea Dejen eso Dejen de hacerlo Y terminen esto Urgentemente Lo sé Pero Comiencen esto Hola Cancela todas mis citas Y espera mi llamada ¿Dónde estás? Tienes que ir conmigo A un sitio ¿Ocupado? Debería decirle A tu esposa Lo que solo nosotros sabemos No entiendo por qué están juntos Y van a comportarse así Pelean casi a diario No tienes derecho A decir eso A ti te votan todo el tiempo ¡Es mi esposa! ¿Gracias a la ayuda de Kien? ¿Te hacemos el ex marido De Park Min Sok? ¿Estás agotado? ¿Quieres que conduzcan? Suéltame la mano No, no lo hagas ¡Basta! Vamos a morir No es esa ¿Tai-san? Vaya Supongo Ese bastardo Si iba a ir Debió hacerlo antes Es increíble Su auto es realmente veloz Betty también es rápida Solo que respeta Las leyes de tránsito Por Dios Mi rostro es genial ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Vamos ¡Un será! ¡Un será! ¡Si! ¡Adelante! ¡Oh, sí! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sí! ¡¿Cómo será?! ¡Sí, cómo será! ¡Excelente! Oigan, ¿a quién se le ocurrió esta excelente idea? Fue idea mía. Me uní porque también soy lindo, pero este imbécil... ¿En serio? ¡Qué rayos! ¡Qué desgraciado! ¿Quién fue el que hizo este afiche tan útil y tan espléndido, ah? ¿Quedó genial? ¡Claro! ¿De quién son empleados? ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Se los pediste? ¿Y la presentación? ¡Eso es más urgente! Miren quién viene. ¡Lárguense ahora! ¡Me quejaré después! ¡Váyanse! ¿Qué irán a hacer? Si queremos alguna oportunidad, debemos simular que ayudamos. ¡Hagámoslo! ¡Toma! ¡Perdónalo! ¡Sí! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Bésalo! ¡Que se besen! ¡Bésalo! ¡Golera! ¡Vamos! ¡Bulcera! ¡Bulcera! ¡Bel εκab porte! Ni me avisaste, estaba sorprendida Escuché que fuiste al hospital ¿Estás bien? Solo llegué al puesto número 11 Podía ganar si llegabas más temprano Había alguien a quien quería ganarle Venciste a una fuerte contrincante Mocosa, por eso no ganas el primer lugar ¿Por qué razón tienes que dudar de todo? Salud Muchas felicidades por tu onceavo puesto Es vergonzoso Escapé de la humillación gracias a ustedes Estoy muy agradecida, de verdad En realidad, ella estaba enferma Aunque yo ni siquiera fui al hospital Aún así, ella lo hizo Vi a mi jugadora estrella de nuevo Deberías estar orgulloso No deberías decir eso El 99% de las cosas que dices No deberías decirlas ¿Y qué es el 1%? Distrito Choudan Doble a la derecha Cuando estás ebrio Y necesitas llamar a un taxi O te subes a mi auto Solo dices eso Eres solo un ebrio ¿Cómo es de esperar? Jun es un genio Los bocadillos llegaron Hoy invitan a nuestro jefe Así que coman lo que quieran Vamos ¿En serio? Oh, mostrando liderazgo Tal vez 98% Ni siquiera lo toques Pon todo en la cuenta de Jun Ah, qué caprichoso ¿Por qué no trajiste a Seo Ji? Sí Así podremos abrir el licor que reservo Intentaré llamarla Eh, no, yo lo haré Ahora vuelvo ¿Qué sucede? Debo pedirte algo No sé cómo se siente Jisoo Ya que tú No has dicho nada de eso Es la única manera En que podamos vernos Cómodamente como antes ¿Entiendes eso? Bien Haré eso Puedo llamar solo Hoy tú eres la estrella Si te incomoda No la invites Yo me encargo De acuerdo Soy yo Después del partido Vinimos al local de Jun Rock A celebrar Taesan y Dojin están aquí Y todos quieren que vengas Pero yo prefiero que no Por eso llamé En caso de que alguien más te llame Sería muy incómodo Para Taesan Y para mí Estaría en un aprieto Por ustedes dos Taesan lo entendería Todo mal Y pelearíamos Me estresan esas cosas No vengas, por favor Hubieras vacilado Si te lo hubiese dicho ¿Y qué con eso? ¿Me oyes? Es un favor No vengas No Iré Si no quieres preocuparte por eso en el futuro Debo ir Evitarlo no sirve de nada Será ¿No nos veremos más? Así nos veamos por última vez Estaré allí Por aquí Bienvenida Una silla y un vaso, por favor Enseguida ¿Cómo han estado? Viniste ¿Jisoo, ya cenaste? Sí, ya lo hice Te vi en las noticias Como lo hiciste bien No se hablará sobre lo que sucedió Felicidades Como si ya estuvieras preparada Llegaste rápido Es que no había tráfico ¿Estás cansada? ¿Quieres ir a descansar? Cuando estoy agotada no duermo Quiero tomar más y quedar inconsciente Pero nuestra idea de vestimenta VIP no es ordinaria ¿Tienes buenas noticias? ¿Cierto? Se ve muy hermosa hoy Los zapatos de las mujeres son alas La profesora Seo siempre se ve muy bien ¿Acaso todos están coqueteando con nuestro árbitro central? No juzgues la coquetería Es lo que mejor hago Es lindo cuando Daesan se pone de tu lado Por eso le gustas a las mujeres, Daesan ¿Las chicas dicen eso? ¿No lo sabías? Eres muy popular entre las chicas Hasta a mí me llegaste a gustar ¿A la profesora le gustaba Daesan? Oye No hay sinceridad en tus palabras Pero es verdad Antes de que ellos estuvieran juntos Él me gustaba mucho ¿De verdad? ¿Por qué nunca lo supe? Es el pasado Ahora Mi mundo está lleno de Kindojin Nos estamos viendo Y con buenos sentimientos Dojin Le obsequió esos tacones también Entonces es así, Kindojin Oh, ¿de verdad? Con razón pensé que vi algo en el hotel residencial ¿Hasta dónde han llegado? Vaya, es una ocasión feliz Creí que sería un amor no correspondido ¿Por qué no lo dijiste? Hay que celebrarlo Lo iba a hacer, pero No tuve la oportunidad Iré al baño ¿Me acompañas? Lo haré Solo un minuto Oigan ¿Qué van a hacer ustedes dos? Hay cámaras por todos lados ¿Hacemos algo? Si terminan, no veremos a la profesora Seo ¿Y por qué no? Solo debemos dejar de ver a Dojin Ah, bastardo sensible ¿Hay alguna manera de que no veamos a Jun? Te dije que los usaras en un momento Especial Cuando salgamos Solo los dos Entonces, úsalos No ahora No es el momento Te tomó por sorpresa Lo siento Me explicaré Estoy esperando que lo hagas ¿Cómo? Realmente, lo siento Si pudieras entenderme ¿Quieres decir una vez más, cierto? ¿Quieres confesármelo y me veo Tan amable como para aceptar una confesión No sincera dos veces? Que te ame No significa Que puedas usarme, profesora Esa no era mi intención Incluso si no, lo hiciste También cometí un error Mentí cuando dije que me Enamoré desde el primer día Al principio solo quería Estar contigo Pero ¿Qué hago? Me enamoro más cada vez que te veo Hasta Cuando recibí chocolates destinados a otro Hubiera deseado ser feliz contigo por mucho tiempo Hace poco Será fue llevada al hospital por el estrés Por mi culpa Taesan te pidió que construyeras el bar casero Para hacer a por mí Seguirán siendo ansiosos Por mi culpa Por eso yo Quería que Así que no soy solo yo el que está herido Ya veo No soy yo lo suficientemente importante como Para mostrar consideración Para que todos Estén en paz ¿La paz de todos? Eso no me interesa, profesora Mi orgullo y mis sentimientos son importantes Incluso ahora que me gustas Pero no para ser usado así Lo entendiste muy mal No me gustas lo suficiente Soy Jesús para no importarme Espera aquí Traeré tu bolso Les dije que saldríamos juntos Seguiremos con tu historia Además No nos veremos más Incluso si vernos parece inevitable Lo evitaremos No nos veremos No nos veremos Dame un lugar I veamos Mal'. Estén. Que, si te muchas atremen going Yo, beime Y yo viviendo El amazed Que, si te pones Me gustan Y si tú Es, ¿se te oye ¿Estarás bien? ¿Qué? Si yo acepto eso, es posible que necesites ser feliz conmigo. Cuando nos veamos a solas, úsalos. En una ocasión muy especial. Como es mi primer amor unilateral, no sé a quién más pedir consejo. ¿Es normal molestarse cuando vamos a alguien así tres meses? ¿Y por qué te enojas? ¿Por qué no te gusto? ¿Lo entendiste mal? No me gustas lo suficiente, señor Jisú, para no importarme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me gustaba. Me gusta. ¿Me gustas? ¿Me gustas? En realidad, me gustas. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Amén. La totalidad del parque temático, Isla de Pájaros, es, como pueden ver, muy importante en volumen, porque dará una imagen abrumadora sobre el parque, pero el diseño no debe interferir con la naturaleza. No hay nada más hermoso que la iluminación de un atardecer. No hay nada más conmovedor que el viento natural. Por lo tanto, se agrega el muro cortina en la superficie del edificio. Con LEDs, imágenes diferentes serán entregadas. Sin embargo, el punto clave no es sino el cambio de la imagen para hacer que la gran tecnología no lastime el paisaje natural. También para mejorar la naturaleza, diseñamos este edificio para armonizar con la naturaleza. Esperemos que les guste. ¿Será el altavoz? Vamos a revisar. ¿Y esa canción? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Estoy frente a tu oficina. ¿Podríamos vernos un momento? ¡¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por casualidad no has visto mi mensaje? Estoy frente a tu oficina, solo en caso de que lo olvidaras. Estoy esperando. Estás trabajando hasta tarde. Tú puedes. ¿Llegaste? Sí. ¿Pero qué es esto? Te lo iba a preguntar ayer, pero estabas llorando. Es de Taesang. Dijo que es su regalo de aniversario. ¿Cuándo lo hizo? Cuando saliste para tu partido. Felicidades por tu aniversario. Gracias. Eso era mentira, ¿verdad? ¿Qué estás saliendo con Dojin? Pero el espectáculo que montaste para mí fue sincero, ¿verdad? ¿Por eso llorabas? Estoy buscando otro lugar. Dime cuándo tengas el dinero para irme. No puedes irte. No creo que pueda ganar el próximo partido. Debería retirarme y casarme. Voy a dormir. Descansa. ¿Puedo ir al juego de mañana contigo? Oye, yo tengo tu protector, Soler. ¿Seo Yisú es el árbitro hoy también? Sí. ¿Por qué? Es que la extraño. Entonces, acompáñanos. No la quiero ver. ¿La quieres ver o no la quieres ver? Eso fue lento. Trata de nuevo más rápido, ¿sí? ¿Qué haces aquí si no te gusta esto? Vine con Yisú. No me gusta el béisbol, pero me gusta Taesan. ¿Siempre es así? ¿Está aquí por el partido o por una cita? Te viste estar muy ocupado ayer. Esperé mucho tiempo. Gracias a ti salí tarde. ¿Viniste porque ya no estás enojado? Entendiste mal. Pensé que quizá nos veríamos. Pero no eres tan importante como para cambiar mi horario. Ese era yo pidiéndote que jugaras. Si no entiendes, entonces jugaré yo. ¿Cómo has estado? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Gracias por el mensaje. Aunque no gane. Ánimo. El juego va a empezar. ¡Tiempo! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si viniste a animar, por lo menos ti vamos. ¿Ganarán si lo hago? ¿No eres positiva? ¡Lucas! ¡Vamos! Ya, 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 ya. ¡Bien! Tú debiste hacerlo antes. No hace falta. ¡Intaesan! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Intersang! ¡Ganará! ¡Sí! ¡Eso lucha! ¡Vamos! ¡Gana! ¡Intersang! ¡Ganará! ¡Intersang! ¡Ganará! ¡Intersang! ¡Ganará! ¡Bot! ¡Ganará!